Bueno, pues aquí tenemos la palanca de cambios y bueno, pues muy sencillito. Normalmente los coches suelen tener 5 velocidades, aunque los hay ya de 6, hay muchos con 6. Y bueno, deciros que ahora mismo tengo la palanca de cambios en el punto muerto. En el punto muerto, pisando el pedal, el embrague, que es el pedal de la izquierda, con el pie izquierdo, podría mover la palanca de cambios libremente hacia cualquier lado. Bueno, tanto pisándolo como sin pisarlo. Pero, el caso es que siempre que vaya a cambiar de marcha, a poner una marcha o a quitar una marcha, tengo que pisar el pedal del embrague hasta el fondo. Y a partir de ahí os cuento. Ahora mismo tengo puesto el punto muerto, pues estaría aquí en medio. Veis que sería más o menos en el centro. Y estaría, digamos, entre la tercera y la cuarta. Entonces tendríamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Veis que va primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, si la hubiera. En este caso, la primera sería desde el punto muerto, sería hacia mí, hacia adelante. La segunda sería hacia mí, hacia atrás. La tercera sería punto muerto y hacia adelante. La cuarta sería punto muerto, hacia atrás. Y la quinta sería punto muerto, hacia mí, perdón, hacia el lado contrario y hacia adelante. Os cuento. Para poner la primera la hecha hacia mí y hacia adelante. Ahora, cuando pongo la segunda, tengo que hacer un poquito de fuerza hacia mí y hacia atrás. Porque si no hiciera fuerza hacia mí, la palanca iría al punto muerto y al echarla luego para atrás no pondría la segunda, pondría la cuarta. Entonces la primera sería hacia mí, hacia adelante. Y la segunda es haciendo un poquito de fuerza hacia mí, hacia atrás. La tercera sería, desde la segunda, sería punto muerto y hacia adelante. Aquí tenéis que tener cuidado porque si lo hacéis del tirón, igual lo que hacéis es que metéis la quinta. Porque lo que hacéis es que ponéis punto muerto, la echáis para allá y ponéis la quinta. Y están muy juntitas. Entonces, para no poner la quinta, no os equivoquéis, lo ideal es punto muerto y para adelante. La cuarta sería todo para atrás y la quinta sería punto muerto, ahora sí, hacia allá y para adelante. Insisto, cuidado, de segunda a tercera mejor así que llevarla porque podríamos ponerla a quinta. Punto muerto y para adelante. Y la marcha atrás en este coche sería hacia allá y hacia atrás. Hay otros coches que es pinchando, otros que es levantando, pero en este caso, en este coche solo es así. Entonces, repito, la primera hacia el conductor hacia adelante, la segunda hacia el conductor hacia atrás, sin pasar por el punto muerto. Y a partir de ahí, por todas las demás, ya pasamos por punto muerto. Punto muerto tercera, punto muerto cuarta, punto muerto hacia allá y quinta. Insisto, de primera a segunda, sin pasar por punto muerto y a partir de ahí, punto muerto tercera, punto muerto cuarta, punto muerto quinta. Y bueno, pues esto es todo de las marchas. Aunque iremos hablando un poquito más de estas cosas y de los pedales. Así es que nada, os veo en el próximo vídeo. Venga, un saludito.